Hola amigos como están le quiero mandar un saludo especial a José Murcia, a Alex Cast, a Carlos Alberto Carrillo Acosta, a Axel Cruz, a Brian Morales y a Elías Rodríguez. Espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar también suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido, también te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas, gracias por su apoyo si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela también unete al grupo de telegram está en la descripción del vídeo bueno comencemos después de esperar a que los tres miembros de la clase 11 salieran de la oficina de naruto tuanzang se puso de pie con muletas caminó lentamente hacia el escritorio de naruto y miró sombríamente a las tres generaciones sol es hora de decidir las tres generaciones sacudieron la cabeza las cosas no han llegado al punto en que no se puedan deshacer si comienzas qué tipo de pérdida sufrirá la aldea lo has considerado después de una pequeña pausa tuanzang alentó déjamelo a mí y minimizaré la pérdida 23 generaciones tomaron un sorbo de las colillas de sus cigarrillos y tomaron un sorbo no es la lección de la turbulencia brumosa lo suficientemente profunda esta vez me ocuparé de los asuntos de uchiha en el futuro no intervengas escuché que las tres generaciones mencionaron los disturbios de huyin y tuanzang guardó silencio por un momento esta agitación en huyin casi destruyó la reputación de una de las cinco grandes aldeas de indulgencia en la aldea de huyin no sólo la fuerza de toda la aldea sufrió grandes daños sino que incluso el país del agua estaba en crisis por lo tanto nadie sabe que tal tragedia no debe organizarse en coba él gimió un poco y tuanzang dijo no puedes dejar que uchiha detenga el agua para permanecer en las sombras su fuerza ya no está debajo de ti y de mí si cae completamente sobre uchiho serás muy peligroso tres generaciones asintieron la razón por la cual las tres generaciones acaban de aceptar la propuesta de tuanzang en este momento es que todos los miembros de la clase 11 serán suspendidos de sus cargos entre ellos también existe el temor de detener el agua debido a que la parada de agua ayudó a rish y angin a reconocer el registro de la batalla en el valle las tres generaciones y tuanzang sobreestimaron el poder de combate de la parada de agua además del caleidoscopio de parada de agua escribiendo ojos redondos y otros dioses la amenaza de detener el agua se elevó varios niveles a la vez en este momento no importa si se trata de tres generaciones o de tuanzang no existe la capacidad individual para controlar el agua las partes oscuras directamente debajo de naruto están calificadas para entrar y salir del edificio de naruto libremente por lo tanto una vez que el agua deja de generar conciencia es probable que las tres generaciones sean atacadas fatalmente sin precaución aunque las tres generaciones no pensaron que si su y traicionaría a la aldea como naruto no podía correr este riesgo una semana después antes de la expiración de las vacaciones de dos meses sans yangin regresó a la aldea con buen corazón regresó a la aldea antes de darse cuenta de que había sido suspendido pero por esto no se sorprendió y para él la posición en las sombras ahora es prescindible de hecho desde el principio no tenía planes de esperar al ministro secreto incluso si las tres generaciones han mantenido su posición encontrará una oportunidad adecuada para renunciar a la posición oscura debido al sello del vórtice el diseño interno del edificio naruto los detalles de los guardias de la base de datos confidencial y la información de los miembros de las sombras ya los ha obtenido uno por uno incluso en el currículum sus archivos también se han agregado directamente la parte de sombra de naruto ahora está incluida por lo que realmente no hay necesidad de permanecer en la parte de sombra ya sabes aunque la parte oscura tiene muchos privilegios también tiene muchas restricciones por ejemplo el ninja común de muye siempre que no se le haya asignado a la aldea una tarea obligatoria puede recoger la tarea en el centro de tareas y luego salir a la aldea para ejecutarla la parte oscura no está permitida porque las tareas de la parte oscura son todas asignadas por naruto cada movimiento está sujeto a las restricciones de naruto donde quiera que vaya y lo que haga debe informar a naruto es muy libre puede que esto no le importe al ninja común de kova pero es muy problemático para el espejo solar por lo que la identidad de la parte oscura ya es más dañina que buena para él porque deberían suspenderse las 11 clases pensando en esto yuga reflejó débilmente que los líderes de alto nivel de la aldea pueden no ser ellos mismos y esta persona es sin duda la parada del agua después de pensarlo por un momento yuga hizo a un lado estas cosas mientras las conversaciones de paz de la aldea con yunjin no finalicen uchiha no tendrá problemas por lo que lo que nichioji está haciendo ahora no es causar problemas en todas partes sino aumentar la fuerza mientras otros no pueden hacerse cargo de su propio papel ninja después de todo depende de la fuerza unos días después de conocerme sung xian miror se reunió con los tres miembros de la undécima clase y caminó alrededor del clan nuevamente para que todos supieran que estaban de vuelta en la aldea y luego se quedaron en casa todo el tiempo y no fueron a ninguna parte el tuanzang no envió a nadie para vigilarlo en estos días cuál fue la razón de esto no se molestó en estudiarlo en el séptimo día después de regresar a la aldea cuando todo estaba listo comenzó oficialmente el plan animal de cola artificial primero necesitaba hacer un caparazón para su bestia de cola artificial el material del caparazón es el barro de arcilla registrado en el pergamino de la bestia de cola artificial en estos días ha llevado a cabo varios experimentos en privado y descubrió que el barro de arcilla es de hecho un material que tiene una fuerte capacidad de aislamiento para chakra el cuerpo de un animal de cola artificial es muy adecuado en cuanto a la técnica ha invertido la técnica registrada en el pergamino de bestia de cola artificial y la probabilidad de falla es casi cero ojos abiertos miré alrededor de la casa otra vez después de confirmar que nadie estaba husmeando en sí mismo y un day mirror sacó el pergamino que contenía pegamento de arcilla púrpura y sacó todo el pegamento de arcilla púrpura sellado en él al mirar la pila de arcilla púrpura que era más cara que el oro pensó por un momento y decidió dar forma al cuerpo del animal de cola artificial en un círculo simple elija un círculo no es que su figura sea simple sino que cuanto más simple sea la forma más estable será la estructura después de todo para él la bestia de cola artificial es sólo una existencia similar a una batería si la apariencia de la cola artificial es deslumbrante y la estabilidad de la bestia de cola artificial se reduce será un poco menor se decidió y comenzó a quemar la arcilla en el barro de arcilla poco a poco la redacción técnica debe realizarse de la noche a la mañana y no debe haber pausas ni errores en el medio de lo contrario aparecerán defectos obvios en el cuerpo de la bestia de cola artificial que se convertirá en un punto inestable en otras palabras la concha del animal de cola artificial explotará directamente cuando contenga la fuente de chacra debido a que este proceso es muy importante el espejo inversor del sol abre directamente el ojo de reencarnación durante el proceso de quema a través de la visión inigualable del ojo regenerador controla cuidadosamente su propio chakra y lleva la precisión del proceso de quemado al más alto nivel y cuando las personas se centran en algo el tiempo siempre vuela miró la luz de la mañana fuera de la ventana y san xiang jin cerró su ojo de renacimiento después de toda una noche de técnica de quema de insomnio finalmente completó la configuración de la parte del cuerpo del animal de cola artificial afortunadamente eligió una forma redonda simple de lo contrario incluso con la ayuda de la reencarnación una noche no es suficiente haz que complete una carga de trabajo tan pesada después de sellar la piel de concha de la bestia con forma de cola artificial y volver a sellarla en el pergamino el espejo del reloj de sol se levantó lentamente y estiró una larga cintura perezosa hacia el amanecer de la mañana fuera de la ventana después de un descanso de dos días el espejo solar se restauró por completo se puede ver que grabar la técnica durante la noche no es una tarea fácil el cuerpo de la bestia de cola artificial ahora ha sido formado y el siguiente problema que enfrenta el espejo solar es como escabullirse silenciosamente de la aldea si te escapas de la aldea no es difícil para el espejo del reloj de sol como una parte oscura el problema es que este tiempo de espera no es un día o dos para regresar después de todo el sitio de muye y lo hulan está a miles de millas de distancia el viaje en el camino sólo tomará mucho tiempo por lo que yuga debe dejar una copia en la casa lidiar con posibles problemas pero más de la mitad de su chakra actual se ha gastado en mantener las tres generaciones de fengi ingren si el chakra restante se divide en dos y queda un avatar en la sombra entonces su chakra no es suficiente para romper cuatro generaciones de focas en dragon vessel por lo tanto después de pensar por un momento yuga invitó a ikari a su casa uzi su y preguntó con curiosidad mayor hay algo que quieras que haga al día siguiente asintió al espejo de hecho hay una cosa que preguntarle pero antes de eso tengo otra cosa que preguntarle qué pasa no te lo mencioné antes durante la rebelión de nueve colas estaba siendo manipulado ni neta y por el chakra hizo una pausa pensando en la redacción del espejo yuga y luego preguntó lo descubriste recientemente qué gente extraña aparece cerca del clan uchi ya uzi su y lo recordó seriamente luego sacudió la cabeza al día siguiente le preguntó al espejo nada inusual uzi su y a regañadientes sonrió amargamente excepto por los ninjas raíz que monitorean nuestro clan uchi ya no hay personajes sospechosos cerca del clan la tierra familiar de shi y uzi bo estaba originalmente en el borde de la aldea además después de la rebelión de nueve colas la separación de uchi bo de la aldea se profundizó gradualmente por lo que los aldeanos comunes no estarían cerca de la tierra familiar de uchi bo él dijo si su y se detuvo de repente y su expresión de pensamientos rezumbaba qué te parece uzi su y dijo con cierta incertidumbre hablando de eso sucedió algo extraño en el clan al día siguiente xi anjing preguntó con curiosidad qué cosa tan extraña deberías recordar a shinichi pensando en el pasado si su y dijo ha estado un poco raro estos días y va a practicar fuera de la aldea todos los días al día siguiente se frotó la barbilla hacia el espejo no es extraño no estaba demasiado impresionado con shinichi uchi ya después de todo cuando negoció estafó y resolvió a shinichi uchi ya en un instante el proceso fue demasiado rápido y naturalmente no podía dejar ninguna impresión si su y dijo con ansiedad lo extraño es que el ninja que está monitoreando sus raíces ha desaparecido sin razón alguna en los últimos días los adultos de tu anzan y los patriarcas han estado en problemas por este asunto si no es por tres generaciones las consecuencias realmente serán no es de extrañar que en estos días tu anzan no haya enviado a alguien para molestarme el día anterior el espejo xi anxi era un poco extraño porque tu anzan no envió a alguien para monitorearse a sí mismo después de escuchar las palabras de su y su y su y supo que la raíz del ninja había vuelto a ocurrir sin embargo dado que tu anzan no trató a uchi a shinichi muestra que la desaparición del ninja raíz no tiene nada que ver con uchi a shinichi o que no hay evidencia de que Uchiha Shinjin lo haya hecho. Solo por las palabras de Zizui, San Xiangjin no pudo analizar nada, pero recordó esto. Después de comprender la situación actual de la familia Uchiha, el espejo de Yuga dirigió el tema a sus propios asuntos y dijo. Cierra el agua, tengo una cosa que preguntarte. Uzi Zizui dijo rápidamente. Mayor, usted es muy amable. Puede hablar de cualquier cosa. Al día siguiente, Xiangjin dijo solemnemente. Necesito salir de la aldea para hacer algo, pero no quiero que otras personas lo sepan, así que espero que puedan ayudarme a crear un avatar en la sombra y quedarme en mi casa para cubrirme. La razón por la que Yuga busca la parada de agua es porque solo la parada de agua con un ojo de rueda de escritura de caleidoscopio puede transformar perfectamente su sombra en un espejo de sol, incluso frente a las tres generaciones, es realmente posible falsificarla. Uzi Zizui se sorprendió al escuchar. Mayor, ¿qué está haciendo? Al día siguiente, Xiangjin dijo. Relájate, lo que tengo que hacer no tiene nada que ver con el pueblo, y no dañará los intereses del pueblo. Es solo un asunto personal. Al día siguiente, Xiangjin sabía de que estaba preocupada la parada del agua, por lo que tuvo que explicarlo claramente. Ve dado que la parada de agua es el tipo de ninja que preferiría suicidarse después de ser traicionado por la cima de la aldea que el ninja de hoja de madera abandonada, por lo que si no explicas claramente la parada de agua, incluso si los dos están en una buena relación personal, la parada de agua puede no ayudarlo. Dudó por un momento, eventualmente Zizui asintió y prometió. Si es así, está bien. Al día siguiente sonrió al espejo. Me temo que voy a trabajar duro esta vez, porque no podré volver en un tiempo. Uzi Zizui preguntó cuidadosamente. Mayor, ¿cuántos días le llevará regresar esta vez? Después de reflexionar por un momento, el espejo de Yuga dijo. Si todo va bien puede regresar dentro de medio mes, si encuentra un accidente, puede que no esté seguro. Su Zizui se levantó de repente. ¿Qué? Incluso si es para detener el agua y mantener la sombra completa durante medio mes, no es una tarea fácil. Además, es probable que las tres generaciones llamen a la clase 11 en este medio mes, y Zizui realmente no tiene el coraje de usar la sombra para engañar a las tres generaciones. Al día siguiente, palmeó el hombro de Shui Shui en el espejo, lo presionó y se sentó, luego sonrió, me lo prometiste, pero ahora no te arrepientas. Shui Shui. Pero, al día siguiente, interrumpió la queja de detener el agua a Jin y dijo. Relájate, esta vez me ayudaste y yo te ayudaré a resolver la contradicción entre Uchiha y el pueblo. Un poco de agua paralizante miró hacia abajo y pensó, y luego dijo. Mayor, solo puedo aguantar 20 días como máximo, y no puedo garantizarlo por más tiempo. Al día siguiente, Xian Mujin dijo en secreto. Debería ser suficiente en 20 días. Aunque las tres generaciones de Fenguying Ren Neuro. Se han perdido, el reflector solar con el modo chakra del ojo de reencarnación todavía puede volar para atrapar el camino, y la velocidad de vuelo en el modo chakra del ojo de reencarnación es mucho mejor que el Fenguying Ren 3 de tres generaciones. Después de que los dos llegaron a un acuerdo, Shui Shui dejó un clon de sombra que era casi exactamente el mismo que Yuga antes de irse. De repente, con la cobertura del suplente, Xian Mujin no se demoró y salió directamente de la aldea. Cuando viajó antes, ya había inspeccionado una ruta remota y no tripulada, así que después de zambullirse de la aldea, inmediatamente entró en el modo de chakra del ojo reencarnación y voló hacia el país del viento. Para evitar ser descubierto accidentalmente, incluso controló su altura de vuelo debajo del dos. El punto toda la persona era como un elfo, moviéndose rápidamente a través del denso bosque, aullando país. La arena amarilla enrollada por el viento, como la cortina, cubre el sol que cuelga en el cielo, haciendo que el sol del mediodía sea como una puesta de sol al anochecer. Camino por las sinuosas dunas de arena, con el hermoso rostro bajo la capa de escorpión, sombrío como si goteara agua. Inspeccionó la distancia, Shiomei se retorció ligeramente. ¿Estás vaciado de nuevo? En los últimos diez días, buscó en las principales ciudades y pueblos del país, el mercado negro e incluso algunos oasis en el camino comercial, pero no encontró nada, y el rastro del espejo hacia el sol pareció desaparecer de la nada. N desde que preguntó por la identidad de Yuga, escorpión ha estado planeando vengarse. Pero el espejo del reloj de sol es una parte oscura de las hojas de madera directamente debajo de Naruto, y su paradero es impredecible, o no abandonará el pueblo. Una vez que abandona el pueblo, debe ser una tarea confidencial, por lo que ha sido difícil comprender el paradero del espejo del reloj de sol. Pensé que estaría avergonzado. Nunca pensé que Kianli Yu se apresuraría a regresar del país del agua al país del viento, pero no hizo nada. Es tu suerte. Después de resoplar fríamente, el escorpión envolvió su capa con fuerza y caminó hacia la dirección del país de lluvia, en el país del incendio, en un bosque. Al día siguiente, el espejo cayó del aire, saliendo del modo chakra ojo reencarnación, sosteniendo un gran árbol y respirando con dificultad. Debido a la necesidad de mantener las tres generaciones de Fengying Ren Yu en el país del viento, solo queda una pequeña parte de chakra en su cuerpo. Esto ha llevado al modo de chakra del ojo de reencarnación que normalmente podría mantenerse durante 10 minutos. Ahora solo puede mantenerse durante 4 o 5 minutos. Por lo tanto, después de activar el modo chakra del ojo de la reencarnación, tuvo que detenerse y descansar un rato. Afortunadamente, la velocidad de vuelo en el modo chakra del ojo de la reencarnación es extremadamente rápida, de lo contrario, simplemente deténgase y siga así, puede que no necesariamente tenga su velocidad normal. Después de masticar una pastilla de grano militar, el espejo yuga extendió el mapa en el suelo y lo miró con cuidado. Te han pasado dos días desde que se escapó de la aldea, de acuerdo con el plan, un día podrá atravesar el bosque y entrar al país del río. La razón principal por la que she tardó tanto fue porque la ruta que eligió era demasiado remota. Todo el viaje no es una vista del denso bosque al final, o montañas interminables, y hay una sección de acantilados y valles pantanosos en el medio. Elijo esta ruta remota, pero en realidad es impotente. Principalmente, el modo chakra del ojo de la reencarnación es demasiado llamativo. Si tomas otras rutas, es fácil de encontrar por los ninjas de percepción distribuidos en el centinela de madera alrededor del país de fuego. Unos días después, yuga finalmente cruzó el país del río y entró en el país del viento y la arena. No se apresuró a apresurarse, pero percibió la posición de las tres generaciones de Feng Jingren a distancia. Después de un momento, abrió los ojos y frunció el ceño, hasta ahora. Después de un tiempo de percepción, descubrió que las tres generaciones de Feng Jingren, que seguían al equipo heredado de Lowland, estaban a unos 200 kilómetros de su ubicación. Desenrolló el mapa nuevamente, e hizo un pequeño punto en el mapa con su bolígrafo. La ubicación de este punto es donde se encuentra el equipo heredado de Lowland. Luego, con los ojos puestos en este punto, recorrió el mapa y finalmente aterrizó en un oasis llamado Manto. Dibujó un círculo en este oasis con un bolígrafo y dijo en secreto. El lugar donde van a estar debería estar aquí. Este oasis llamado Mantuo es un gran oasis en el país del viento. Basado en la trayectoria de los perseguidores de oasis de Lowland, esta es probablemente su próxima parada. Por lo tanto, Shang Shanghin no tiene que perseguir a los convoyes de sobrevivientes de Lowland, solo esperarlos en Manto Oasis. Después de decidir su mente, inmediatamente guardó el mapa y entró de nuevo en el modo chakra ojo de reencarnación, y voló hacia Manto Oasis a una altura cercana al suelo. Después de dos días más, Shang Shanghin finalmente se apresuró al Manto Oasis y se reunió con éxito con el convoy de los sobrevivientes de Lowland. No se apresuró a encontrarse con la reina Lowland, pero primero puso tres generaciones de Fengying Renauro en los pergaminos y restauró el apogeo. Luego se puso una capa negra, se puso una máscara de mueca que había comprado previamente en la ciudad de Wing Country y finalmente esperó tranquilamente a que llegara la noche. Después de unas horas, cayó el sol y la luna se levantó lentamente. En este momento, el humo del convoy y del convoy de Lowland se elevó, y se sentaron juntos en parejas, disfrutando de un raro tiempo libre del día. La reina de Lowland no se sentó con otras personas a comer, sino que sostuvo al bebé solo y tarareó la balada en la tienda. A través de la cobertura de la noche, Shang Shanghin se escabulló silenciosamente en la tienda de la reina Lowland y le susurró a la reina Lowland. ¿Qué estás pensando? La reina de Lowland se sorprendió, y rápidamente abrazó a la niña en sus brazos, retrocediendo hacia la esquina, mientras miraba el espejo solar envuelto en una túnica negra, preguntó. ¿Quién eres? Al día siguiente, Shang Shanghin dijo a la ligera. No te pongas demasiado nervioso, estoy aquí para hacer negocios contigo. La reina Lowland se preguntó. ¿Haciendo negocios? En el convoy de los sobrevivientes de Low Lowland no hay nada más de valor que algunos animales, por lo que la reina Lowland no relajó su vigilancia debido a las palabras del espejo solar. Al mismo tiempo, no clamó por ayuda, porque sabía muy bien que la persona que podía colarse silenciosamente en su tienda debía ser un ninja. Si el enemigo es un ninja, los sobrevivientes de Lowland en el exterior no serán de ninguna ayuda, y sus propios pedidos de ayuda no sólo se salvarán a sí mismos sino que dañarán a los demás. Al día siguiente asintió con la cabeza al espejo. Sí, eso es un negocio. La reina Lowland sólo quería decir algo, pero debido al nerviosismo y el pánico, tosió una y otra vez durante mucho tiempo para detenerse. Al ver que Lowland estaba tosiendo y sangrando, Shang Shanghin abrió los ojos en silencio y escaneó el Lowland. Se sorprendió al descubrir que el cuerpo de Lowland estaba estancado de venas y líneas de sangre, y parecía estar gravemente enfermo. Al día siguiente frunció el ceño al espejo. Estás muy enfermo. Después de detenerse ligeramente, la reina Lowland dijo débilmente. Yo, lo sé. Miró alrededor de la destartalada tienda de campaña de la reina Lowland y le dijo al espejo San. Si no la cura a tiempo, es posible que no viva por unos años. La reina de Lowland no continuó con este tema, pero preguntó con cara seria. ¿Quién demonios eres? ¿Qué quieres hacer? Dije, estoy aquí para hacer negocios contigo. La reina Lowland sacudió la cabeza. No tengo nada que vender. No, tienes un tesoro invaluable. Después de una pausa, Yuga volvió a reflejar con una sonrisa. Sin embargo, para ti y tu gente, realmente no ayuda. La reina de Lowland de repente se dio cuenta de que miraba el espejo del sol con una máscara de mueca y preguntó. ¿Quieres hacer una vena de dragón? Al día siguiente, Xiang Xianghin no lo negó. Dijo la voz fría y dijo. Sí, el negocio que quiero hacer contigo es la vena del dragón. No, nunca. La reina Lowland se negó casi sin pensar. Al día siguiente, Xianghin no pidió una frase tan estúpida como por qué, pero dijo con frialdad. No tienes derecho a rechazar. La reina Lowland escuchó el significado de las amenazas en las palabras de Sunward Mirror, pero en lugar de tener miedo, enderezó el pecho. No entiendes lo que significa el poder de la vena del dragón. No es algo que puedas controlar. Por favor, guarda tu ambición. Al día siguiente, sacudió la cabeza hacia el espejo. Tú eres el que no ha descubierto la situación. Dije que no tienes derecho a rechazar. Giró la cabeza hacia un lado, la reina Lowland se cayó y pareció querer usar este método para luchar contra el espejo del reloj de sol. Escucha las voces afuera, tu gente está viviendo duro en el desierto para seguirte. Después de una pausa, la voz del espejo yuga se volvió aún más indiferente. ¿Realmente tienes el corazón para mirarlos uno por uno morir antes que tú? La túnica negra, junto con la horrible máscara de mueca y la forma del espejo solar, hicieron que sus palabras fueran un poco más convincentes. La reina de Lowland escuchó su rostro y parecía pálida. Abrió la boca varias veces, pero no sabía qué decir. En este momento, un sobreviviente de Lowland salió de la tienda de la reina y gritó. Alteza, la sopa ya está caliente. ¿Le gustaría que la trajera? Eché un vistazo al espejo de sol en la tienda y saqué un poco de sufrimiento. Al observar la fría amargura en las manos de San Xiangjing, la reina Lowland de repente mencionó su garganta e inmediatamente dijo afuera de la tienda. No, no tengo hambre. El sobreviviente de Lowland afuera de la tienda dijo. Si tienes hambre, puedes llamarme en cualquier momento. Al escuchar los pasos de los sobrevivientes de Lowland fuera de la tienda, la reina de Lowland dio un suspiro de alivio. Al día siguiente, Xiangjing preguntó. ¿Estás pensando en eso? La reina Lowland dijo con cierto compromiso. No puedo romper el sello, eres inútil para obligarme. No necesitas controlar el sello, solo necesitas ayudarme a controlar las venas del dragón. Hizo una pausa y dijo. Te pagaré mucho dinero después de que termine el incidente. Este dinero es suficiente para ti. Mejora tu vida con tu gente. En comparación con las inútiles venas de dragón, el dinero es lo que más necesitas en este momento. Puse al bebé en mis brazos suavemente sobre la cama, y la reina Lowland dijo. Iré contigo, pero debes asegurarte de no dañar a mi gente. La reina Lowland no creía en el conjunto de retórica que Yuga le daría después. Cuando quería venir, una vez que Yuga había robado las venas del dragón, lo primero que podía hacer era matarla. Pero no tenía otra opción. Para proteger a sus hijas y a su gente, decidió sacrificarse, sin mencionar que sabía que estaba gravemente enferma y que no le quedaba mucho tiempo. Al día siguiente, Xiangjing no le dio ninguna garantía a la reina Lowland y la sacó directamente del convoy. Varios altibajos desaparecieron en la noche. El oasis de Omanto no está lejos del sitio de Lowland. Después de varias horas de caminata, San Xiangjing llevó a la reina Lowland al sitio de Lowland. Low la reina Lowland que regresó al sitio de Lowland nuevamente dejó lágrimas silenciosas. Este es el lugar donde nació y creció, y la ciudad natal que abandonó. Al día siguiente, Xiangjing permaneció en silencio sin instar a la reina de Lowland en su tristeza. El declive del antiguo reino de Lowland era inevitable desde el punto de vista de San Xiangjing. Como la llamada culpa triste, el antiguo reino de Lowland no tenía el poder de controlar las venas del dragón, y naturalmente atraería a varios ambicionistas. Después de un corto tiempo, los dos llegaron al lugar donde se sellaron los sellos de la cuarta generación. La reina Lowland señaló el sello en el suelo. El sello aquí fue aplicado personalmente por las cuatro generaciones de Naruto en Konoha. Si no puedes desbloquear el sello, no seré de mucha ayuda. No hubo tonterías al día siguiente para Xiangjing, y lentamente caminó hacia el centro de las venas del dragón y bebió, je. Con el susurro de Yuga, el sello del sello de la vena del dragón aplicado por la cuarta generación desapareció rápidamente, y todo el sello de la vena del dragón encogió un gran círculo. La reina de Lowland se sorprendió. Yo, siento las venas del dragón. Por supuesto, eliminé el sello del contrato en el sello del buque dragón. Su relación contractual con él debería haberse restablecido. Después de una explicación indiferente, Nico Mirror preguntó. ¿Cómo es la condición del buque dragón? La reina de Lowland lo sintió y dijo. Parece muy irritable. Al día siguiente, miró a la reina Lowland en el espejo. ¿Loca? La reina Lowland apresuradamente aconsejó. Todavía te rindes, el poder de la vena del dragón no es para que nadie lo posea, si continúas levantando el sello, me temo que algo malo sucederá. Al día siguiente, sonrió al espejo. Ya está todo aquí, ¿crees que me detendré? La reina Lowland sacudió la cabeza y suspiró. No entiendes cuán aterrador es el poder de las venas de dragón. Al día siguiente, Xiang Jing continuó imprimiendo con indiferencia, gritando de nuevo. Disculpe. Lo que desató esta vez fue el sello central de cuatro sellos del sello de la vena del dragón. Como el sello de cuatro sellos como la parte central fue desenroscada por el espejo solar, todo el sello de la vena del dragón estaba al borde del colapso. Gemido, de repente, una ráfaga de viento sopló alrededor de él, y se escuchó un aullido. Mirando el desmoronado sello de la vena del dragón, el espejo de Yuga levantó ligeramente la comisura de su boca. Esta es la razón por la que está seguro de desbloquear el sello de la vena del dragón de la cuarta generación, porque no necesita romper completamente el sello de la vena del dragón. Solo necesita abrir una boca pequeña en el sello, y la vena del dragón sellada trabajará duro para liberarse. El sello está atado. En este momento, abrió el pergamino que sellaba el cuerpo de la bestia de cola artificial, y luego lo presionó ligeramente. Uh, después de un rato, la niebla desapareció, y una gran masa de pegamento de arcilla púrpura cubierto con sellos sutiles apareció frente al espejo solar y la reina Loulan. La reina de Loulan miró a un gran grupo de arcilla púrpura en el suelo como un globo que se había caído y preguntó. ¿Qué es esto? El espejo con cara de sol y la máscara de mueca abrió el ojo del renacimiento, y dijo con calma. No te importa lo que sea, y cuando las venas del dragón salgan del sueño, encontrarás una manera de ayudarme a controlarlo y no dejar que se vaya. Al ver que el sello de la cuarta generación de Naruto se estaba desintegrando un poco, la reina Loulan supo que no importaba lo que dijera en ese momento, era inútil, por lo que asintió. Al día siguiente, Xianghin miró empujó el ojo del renacimiento con todas sus fuerzas, mirando las venas del dragón que gradualmente se iban quedando dormidas. Se puede decir que la existencia de Shunlong Mai es un misterio sin resolver en el mundo de la tolerancia, porque en la naturaleza, es imposible criar un chakra tan grande que sea comparable a la bestia de la cola sin ninguna razón. Desde la perspectiva de Hyundai, lo que puede hacer esto es Chakra, el primer antepasado de chakra, que ha estado sellado durante miles de años, o sus dos hijos, Daton Muyyubillaje, Daton Muyyui, o algún tipo de exótico. Monstruos, o dioses malvados desconocidos atrincherados en el mundo ninja. En resumen, la vena del dragón no es en absoluto un producto normal del mundo de la tolerancia, así que quería descubrir qué es exactamente esta vena del dragón. Bajo la máscara de mueca, los ojos de reencarnación de Xianghin brillaron intensamente, como para ver a fondo todo en las venas del dragón. Gemido, los huracanes se hacen cada vez más fuertes. El huracán hizo volar los escombros alrededor de la marioneta, como un tornado, girando alrededor del altar, y sin importar lo que golpeara, haría un fuerte ruido ensordecedor. La tierra se estremeció. Durante el temblor tembloroso, el suelo de mampostería rompió muchos huecos, estos huecos se extendieron rápidamente y, por un momento, todo el suelo se partió en pedazos como un muare. La reina Loulan dio unos pasos y finalmente cayó al suelo. El huracán la hizo casi incapaz de abrir los ojos, se puso las manos en las mejillas y apenas dijo. Las venas del dragón se están volviendo cada vez más violentas, yo, no puedo controlarlo en absoluto. Al día siguiente, Xianghin se sacudió frente a la reina Loulan y dijo en un tono tranquilo. No se asuste, está rompiendo el sello. Es irritable e inevitable. La reina Loulan, que estaba protegida detrás del espejo de Yuga, subió a regañadientes, preguntándose. ¿Por qué no tienes miedo en absoluto? La escena ante mí es como el final del día. En ese entorno, la reina Loulan sentía que nadie en el mundo podía ser indiferente, pero el espejo solar delante de ella siempre había estado muy tranquilo. Esto tenía que hacerla dudar de la identidad de Sungxian Mirror. En su opinión, aquellos que pueden enfrentar las venas del dragón tan ligeramente en el mundo ninja, tal vez sólo aquellos ninjas que llevan el nombre de sombra. En este momento, el método de sellado del sello de vena de dragón de cuatro generaciones se está agotando. Aullido, cuando los últimos sellos se desintegraron uno por uno, en el abismo debajo del altar, hubo un impresionante gemido de dragón. Al día siguiente, miró al espejo. Está a punto de quedarse dormido. La reina Loulan escondiéndose detrás de Ikaru Jin, apretando fuertemente su bata, dijo con fuerza bajo el huracán audando. Yo, ya lo siento. U, al mismo tiempo que la última desintegración de tipo sello, Ceilei Godku, el cardenal del dragón Seal, también se derrumbó del altar. Una gran cantidad de chakras salieron del abismo en un instante, rompiendo la cúpula del altar, convirtiéndolo en un pilar de chakra, directamente en las nubes e iluminando toda la noche. Al día siguiente, Xiang Jin frunció el ceño. En la visión de sus ojos de renacimiento, chakra de las venas del dragón no sólo es magnífico, sino que también está lleno de una fuerza desconocida, lo que lo hace sentir un poco aturdido. Al mismo tiempo, después de la presentación de las venas del dragón, la magnitud del movimiento fue mucho más allá de sus expectativas anteriores. Al mirar el pilar chakra, que está en el cielo delante de él, supo que no pasaría mucho tiempo antes de que Sandin enviara a alguien a investigar, por lo que no le quedaba mucho tiempo. Presionó todas las especulaciones en su corazón, y Yuga comenzó el último paso del plan animal de cola artificial. Pronto, en su serie de nudos rápidos, el cuerpo de arcilla púrpura se hinchó gradualmente y se hizo más y más grande. Encendido. Después de inculcar el chakra guiado en el cuerpo de arcilla, suspiró al sol. Bebió junto con su bebida baja, un destello de luz brilló sobre el sello del cuerpo de arcilla, y luego, los sellos que se extendían alrededor del sello se abrieron lentamente, como una boca abierta. Esto. Al ver esta escena, la reina Loulan no pudo decir nada. Al día siguiente, el espejo Yuga se volvió a imprimir, y luego se presionó contra el suelo con una mano. De repente, un círculo de foca se extendió en el suelo, como una telaraña, por todo el altar. Esta técnica es el sello de chakra registrado en el pergamino de la bestia de cola artificial. Según la inferencia de la gran píldora de serpiente, fue desarrollado por Naruto de segunda generación específicamente para la bestia de cola artificial. Después de respirar profundamente, San Xianghin instó al método del sello de chakra y le gritó a la reina Loulan detrás de él. Ahora, ayúdame a suprimir las venas del dragón. La reina de Loulan levantó la vista y vio que el cuerpo de gel de lodo púrpura parecía una bola con la boca ancha, y corrió hacia la columna de chakra que el dragón pulsó en el cielo. Está comiendo chakras de dragón Bains. En estado de shock, la reina Loulan estaba enredada. Shunlongmai es un símbolo de la antigua ciudad de Loulan. Es un tesoro que se ha transmitido de generación en generación en la vena de la reina Loulan. Cuando se trata de la vista, ella vio la vena del dragón robada. Podía pensar en las personas que la seguían, y su corazón volvió a agitar las olas. Los tesoros de Loulan deberían ser la gente de Loulan. Poco a poco, la expresión de la reina Loulan se volvió firme, y no hubo vacilación en sus ojos. En este momento, el espejo del reloj de sol ya estaba débil, y la cantidad de chakra contenida en la vena del dragón superó por completo sus expectativas. Fue sólo un momento de esfuerzo, y el cuerpo de arcilla de la arcilla se hinchó más de diez veces. El enorme cuerpo incluso rompió las paredes de la torre circundante, rompiendo la parte superior de toda la torre del altar. La obstrucción de la pared de la torre fue borrada, y el huracán hizo volar la arena amarilla, que barrió las ruinas de la antigua ciudad de Loulan como una tormenta de arena. Al día siguiente instó al espejo. ¿Qué estás haciendo, date prisa? La reina Loulan que ya no dudó inmediatamente gritó. Te mandaré en nombre de la reina y restringiré tu poder como una prisa. Bajo la comodidad de la reina Loulan los huracanes a su alrededor se han ralentizado mucho, y los chakras que se han levantado se han encogido por un círculo. Toda la escena parece estar bajo control. Efectivo. Secretamente feliz, Yuga dijo apresuradamente. ¿Puedes suprimir aún más las venas del dragón? La reina Loulan sacudió la cabeza. Solo puedo hacer esto. Está bien, mantente atento y no dejes que las venas del dragón vuelvan a fallar. Después de un breve comentario, Yuga reflejó el sello de chakra con toda la atención. Bajo la comodidad de la reina Loulan, las venas del dragón se calmaron, y esto hizo que el movimiento del sol para robar el chakra de las venas del dragón sea mucho más fácil, después de todo, es mucho más fácil rendirse al chakra suave que al chakra maníaco. De repente, el cuerpo de gel de barro púrpura, impulsado por el espejo solar, continuó tragándose los chakras de las venas del dragón, y todo el cuerpo se infló continuamente, y gradualmente, se volvió lo suficientemente grande como para cubrir casi el cielo. Mirando, pasaron más de diez minutos. El cuerpo está a punto de alcanzar su límite, mirando el cuerpo de arcilla púrpura que estaba a punto de hincharse hasta el límite, la mirada en el rostro del espejo de Yuga era digna. Pero afortunadamente, el pilar chakra de la vena del dragón se ha debilitado mucho y el huracán circundante también se ha detenido. Parece que el buque dragón en el suelo está a punto de secarse. La expresión de la reina Loulan se volvió incómoda, podía sentir las venas del dragón y su sentido desaparecer un poco. Gruñido, con la última explosión, los pilares del chakra de las venas del dragón se disiparon por completo. Al ver que el trabajo estaba hecho, el espejo de Yuga se selló apresuradamente y gritó. ¡Van! Todos los sellos en las conchas de arcilla púrpura están brillando con luz. Debajo de las capas de sellos de las focas, las conchas de arcilla púrpura que se expanden hacia el cielo se encogen gradualmente, mirando la capa de gel de barro púrpura que cubre el sol y el cielo, debajo de los grilletes del sello, gradualmente se encoge, y la esquina de la boca del espejo solar se levanta inconscientemente. Después de un rato, la sonrisa en su rostro se congeló. Debido a la contracción del cuerpo de arcilla, la forma de la arcilla ha cambiado gradualmente. Nadie lo sabía. Después de condensar el chakra de las venas del dragón hasta cierto punto, en realidad manifestó su verdadera forma, y su forma era realmente un dragón. El cuerpo de arcilla de Shuang que se formó en un círculo regular por el espejo solar. De esta manera, la forma interna y la forma externa tienen un conflicto feroz. Bajo el apretón interno en forma de dragón, la cáscara de barro de arcilla originalmente redonda se exprimió a la fuerza de una forma de dragón, pero debido a que la cáscara de goma de barro púrpura era redonda, entró en conflicto entre sí. La bestia de cola artificial creada en una mano se ha convertido en un dragón gordo morado, corto y grueso de cuerpo completo. A primera vista, se ve muy lindo. Después de ver a la bestia de cola artificial recién sacada de la caja, la reina Lowland miró extrañamente el espejo del reloj de sol. No esperaba que el espejo del reloj de sol vestido por un asesino frío tuviera una estética tan grande. La reina Lowland me miró con una mirada tan extraña, y Yuga estaba un poco estirada. Apretó la garganta fríamente y explicó. Esto es realmente un accidente. La reina Lowland giró la cabeza hacia un lado y miró su expresión, como si no creyera en absoluto la explicación de San el espejo. Sello. Al día siguiente, Xianjing no explicó nada más, pero apresuradamente selló la bestia de cola artificial en su cuerpo. Este sello es sólo un sello temporal. Actualmente no puede ajustar el chakra del animal de cola artificial. Sólo después de completar el sello de fusión humano columna real puede ajustar el chakra del animal de cola artificial. Es sólo que el tiempo es escaso ahora, y el ninja de Sandy puede llegar en cualquier momento, por lo que la cuestión de integrar el sello del poder humano se puede tratar lentamente después de salir de aquí. Finalmente, miró alrededor del círculo con su ojo de renacimiento, y después de confirmar que no quedaban rastros, Xianjing tomó a la reina Lowland y rápidamente abandonó las ruinas de la antigua ciudad de Lowland. Después de unas horas, cuando la luz blanca de la mañana apareció a un lado del día, Sun Giu Mirror había llevado a la reina Lowland de regreso a las cercanías del maasis oasis. Al ver que estaba a punto de llegar al oasis de manto, la reina Lowland se reprendió y preguntó. Me lo prometiste, dejaré ir a mi gente. Al día siguiente, Xianjing dijo por un momento. ¿No dije que quería matarlos? La reina Lowland escuchó su expresión, su rostro se relajó gradualmente, y luego miró profundamente en dirección a otro manto, y se atrevió a decir. Entonces, entonces lo haces. Al día siguiente, sostuvo su pecho con ambas manos y se preguntó. ¿Qué mano? La reina Lowland preguntó cuidadosamente. ¿No estás tratando de matarme? Al día siguiente, Xianjing estaba un poco aturdido. ¿Cuándo dije que te mataría? Luego se dio cuenta de que la reina Lowland nunca había creído que gastara dinero en venas de dragón, sino que se asustó hasta la muerte. Al ver que el espejo yuga realmente no significaba matar gente, la reina Lowland suspiró aliviada y luego preguntó con cierta confusión. Pero conozco tus secretos, ¿no tienes miedo de decirlo? ¿Sabes quién soy? La reina Lowland sacudió la cabeza. Ni siquiera sabes quién soy, incluso si lo digo, ¿qué efecto tendrá en mí? Después de una pausa, yuga refleja fríamente. Además, debes ser claro, si dices algo indiscriminadamente, ¿tú qué pasará con tu gente? La reina de Lowland dijo rápidamente. No hablaré tonterías. Gemir gimió un poco, el espejo de yuga dijo. Triste Jin teme que no te deje ir fácilmente, no puedes seguir en el país del viento. ¿Qué? La reina Lowland se sorprendió al principio, pero cuando pensó en el intento, de Sandy por las venas del dragón, también supo que el espejo yuga tenía razón, por lo que pregunto. ¿Pero a dónde más podemos ir? Al día siguiente, Xianjing se llevó las manos a las mejillas y reflexionó. Hablando de seguridad, Muye es buena, pero la identidad de los sobrevivientes de Lowland es demasiado sensible. Una vez que se esconden en Muye, las tres generaciones probablemente enviarán a alguien para investigarlos de inmediato. Después de todo, las venas del dragón fueron selladas por las cuatro generaciones mismas. Ahora no sólo se han levantado los sellos, sino que incluso se han quitado las venas del dragón. Es imposible que las tres generaciones ignoren esto. Si quitas las hojas, yuga lo piensa por un momento, y realmente no hay lugar para estar seguro. De repente, un pensamiento cruzó por su mente. El reino de la lluvia. Como el campamento base de la organización Xiao, el país de la lluvia puede ser una cueva de Tigre Longtan para otros ninjas de la aldea ninja, pero para los civiles comunes, es un lugar raro de tranquilidad. Debido a la fuerza de Paine, hay pocos ninjas en el país de la lluvia para causar problemas. Junto con la política cerrada de Paine, es difícil para los ninjas en otras aldeas colarse en las ciudades centrales del país de la lluvia, así que una vez que los sobrevivientes de Loulan ingresen al país de la lluvia, ya sea arena u hojas de malera, quieren apoderarse no son fáciles, después de todo, en el cielo, el país de lluvia es un lugar donde incluso una de las tres tolerancias ha caído al suelo y ahí está el punto más importante. Ojos, y Paine, que se enfoca en recolectar nueve bestias de cola, no sentiría ningún aturdimiento por las venas del dragón. Al día siguiente, Xianghing le dijo lo que pensaba a la reina Loulan, y luego declaró nuevamente que le pagaría a la reina Loulan una cantidad para comprar las venas del dragón de acuerdo con el acuerdo. Sabía que Yuva realmente iba a pagar. La pobre reina Loulan tragó saliva y preguntó, ¿cuánto pagarías? Al día siguiente pensó en el espejo e inmediatamente estiró cinco dedos. Cinco millones dos es todo su dinero, de los cuales tres millones dos es un poco de lo que generalmente ahorra, y los dos millones dos restantes son los dos ninjas generosos que capturó y lo asesinó no hace mucho tiempo. Consigue la recompensa. Originalmente era una recompensa de tres millones dos, pero un millón dos de ellos fueron tomados por él para contratar. Mirando los cinco dedos extendidos hacia el espejo, la reina Loulan se dijo a sí misma, ¿son cincuenta mil dos? Bueno, en realidad hay muchos. Al día siguiente sacudió la cabeza en el espejo en silencio. La reina de Loulan preguntó tentativamente. ¿Son quinientos coma cero cero cero? Al día siguiente se burló del espejo. Parece que no te tomaste las venas del dragón demasiado en serio. La reina de Loulan no pudo contener su emoción y dijo. Cinco, cinco millones dos. Al día siguiente, Nobuyuki asintió con la cabeza y dijo casualmente. Aunque no hay mucho dinero, es suficiente para mejorar la vida de usted y su gente. Si le dan más dinero, le hará daño. A los ojos de Yosun Mirror, cinco millones dos en realidad no es mucho, pero es suficiente para mejorar la vida de cientos de sobrevivientes de Loulan, y la reina Loulan también puede contratar a un médico para tratar su enfermedad. Después de todo, ella todavía es joven. Mientras el tratamiento sea oportuno, aún existe la posibilidad de curación, ahora que ha decidido pagar, el trabajo posterior de cuidado posterior, no puede quedarse fuera del espejo. De lo contrario, si Shaijin intercepta el convoy de sobrevivientes de Loulan y amenaza a la reina Loulan con la vida de los sobrevivientes de Loulan, entonces la reina Loulan tendrá dificultades para mantener la boca cerrada. Aunque la reina Loulan no conocía la verdadera identidad de Yuga, había presenciado todo el proceso de creación del animal de cola artificial, por lo que incluso si sólo filtró la información del animal de cola artificial a Sandy, no era gran cosa para el espejo solar. Pequeños peligros ocultos. En este punto de sus pensamientos, el espejo de Yuga inmediatamente se decidió y le dijo a la reina Loulan. El tiempo es precioso, empiezas ahora, y el cazador de Shaijin lo resolverá. Después de descubrir la anormalidad de las venas del dragón, según el sentido común, Shaijin enviará primero un equipo de élite al sitio de la antigua ciudad de Loulan para investigar la situación. Este proceso lleva al menos medio día, y es posible al menos uno o dos días, lo que depende completamente de la velocidad de la reacción de Sandy y de la importancia que otorgan a las venas del dragón. Después de esperar a que le robaran el robo de Long Mai, transmitió las noticias a la aldea, y la aldea volvió a emitir una orden para reunir personas para cazar al convoy de sobrevivientes de Loulan. Esta serie de transmisión de noticias también tomó al menos uno o dos días. En otras palabras, los convoyes de Loulan tenían una diferencia horaria de aproximadamente dos o tres días. Mientras se comprenda la diferencia horaria entre estos dos o tres días, es muy probable que el equipo heredado de Loulan escape del país del viento y entre en el país de la lluvia controlado por la organización Xiao. Después de todo, el país de la lluvia está cerca del país del viento, mientras que cruza la frontera del país del viento, la flota está a salvo. La reina Loulan, naturalmente, se dio cuenta del valor del tiempo y asintió con la cabeza, preguntando. Siempre nos escoltarán desde el país del viento, ¿verdad? Al día siguiente, Mukai dijo débilmente. No puedo darte ninguna garantía. Si no hay un accidente, cubrirá en secreto al equipo heredado de Loulan en el país de la lluvia, pero si las cuatro generaciones de Fenguying lideran personalmente al equipo para perseguir al equipo heredado de Loulan, entonces sólo puede protegerse. La reina Loulan asintió con la cabeza en silencio, aunque estaba un poco decepcionada en el fondo de su corazón, comprendió que cuanto más lo hacía, más podía explicar que San Xiangjin no tenía intención de engañarla. Aunque la verdad a veces es inaceptable, es mejor que una mentira. La reina de Loulan ya no dudó, y finalmente asintió con la cabeza al espejo del sol, y luego corrió hacia el oasis en la distancia. Después de correr más de diez metros, se detuvo un poco, se volvió y le gritó a San Xiangjin. Ya no soy la reina de Loulan, me llamo Sara. Dijo que Sara ya no se dio la vuelta y corrió hacia el convoy de los sobrevivientes de Loulan. El espejo del reloj de sol con una túnica negra estaba en silencio sobre las dunas de arena, mirándola irse. No mucho después, el convoy de supervivientes de Loulan que acampaba en el oasis de Manto partió. Al día siguiente, Xiangjin no siguió el ritmo del equipo, sino que volvió la vista hacia el otro lado. Shishayin ha arreglado dos ninjas para monitorear el convoy de sobrevivientes de Loulan. Este punto, cuando estaba buscando el convoy de sobrevivientes de Loulan con el escuadrón Kao Ren, se encontró el espejo Yuga. Entonces, para asegurarse de que Sandy no descubra el paradero del equipo heredado de Loulan por primera vez, primero debe resolver los dos ninjas arenosos que son responsables de monitorear el equipo heredado de Loulan. Ojos, abiertos. Después de que Shun abrió los ojos, miró al espejo solar y finalmente encontró dos reacciones de chakra muy débiles en una dirección. A juzgar por la reacción de chakra, los dos Sandy ninjas que son responsables de monitorear el equipo heredado de Loulan deberían ser simplemente ninjas ordinarios, por lo que era demasiado vago para hacer un viaje en persona, y sacó las tres generaciones de Fengying Ren Yu y lo emitió. Orden de matar. Después de un corto tiempo, las tres generaciones de Fengying Ren resolvieron fácilmente las dos sombras arenosas en la distancia. Después de que Shun lidió con el pequeño peligro oculto, San Xiangjing guardó las tres generaciones de Fengying Ren Yu, envolvió su túnica y se mantuvo al día con el equipo de los sobrevivientes de Loulan. Con su espejo de reflejo solar libre, reflexionó sobre el tema de las venas de dragón. Tiene una respuesta vaga sobre el origen de la vena del dragón. Esta vena del dragón no es un producto natural del mundo de la tolerancia, o más exactamente, no es un producto natural del mundo de la tolerancia. La parte central de la vena del dragón, el origen de la vena del dragón, debería venir del mundo exterior al reino ninja al igual que Datongmu y Ile. Sin embargo, a diferencia de la familia Datongmu que saqueó energía, el origen de esta vena de dragón no cayó intencionalmente en el reino ninja. Su llegada fue más como un accidente, y cuando llegó, debería haber sufrido daños muy graves. Pesado, tuvo que establecer un contrato con la aristocracia local para obtener el culto de la aristocracia local. Es por eso que Longmai y la reina Loulan tienen una relación contractual. Después del trance, el origen de las venas del dragón comenzó a colarse en el suelo, tratando de recuperarse absorbiendo el poder de las venas de la tierra. Sin embargo, en este proceso, parece haber algo mal con el origen de las venas del dragón, o ha sido atacado de alguna manera, causando su colapso completo. Y el rastro de obsesión que dejó, después de miles de años de gestación, produjo una nueva fuente de venas de dragón una nueva fuente ininteligible de venas de dragón. Origen este nuevo origen de venas de dragón ha olvidado todo en el pasado, por lo que ha dejado de absorber la energía de las venas terrestres de la tierra, y honestamente se ha quedado en el suelo de la antigua ciudad de Loulan, pero solo ocasionalmente respondió al llamado de la vena de la reina Loulan. Es precisamente por esta razón que la reina Loulan puede mantener esta relación contractual desigual todo el tiempo. De lo contrario, la gente común de las venas de la reina Loulan no tiene capacidad y no está calificada para mantener una relación contractual con ella durante generaciones. Date prisa como la ley, recordó lo que la reina Loulan, Sara dijo al aplacar las venas del dragón, y los pensamientos de Sanz y Angin explotaron de repente. Las frases como las decisiones ansiosas están un poco fuera de sintonía con Ninja, por lo que cuando Sara dijo, la primera reacción de Yuga fue accidental, muy inesperada. Y ese patrón de oración es, sin duda, el antepasado de la primera generación de origen Longmai y la reina de Loulan, cuando firmaron el contrato, por lo que solo con esta oración, Sunxian Mirror puede adivinar vagamente de dónde proviene el origen original de Longmai. Cha reclamó los pensamientos divergentes, el espejo Yuga miró al cielo y murmuró, ¿cómo es este mundo? Con motivo de la emoción de Sanz y Angin, las cuatro generaciones de Fenguying de Shajin recibieron la noticia de que la vena del dragón fue robada. Mirando la información en su mano, las cuatro generaciones de Fenguying miraron a Tiekin con una mirada a los dos ancianos asesores a su alrededor. ¿Será de hojas de malera? Chiyo resopló fríamente. El sello de la cuarta generación de Naruto no es tan fácil de romper. ¿Quién puede robar las venas del dragón tan rápido, quien más puede ser además de las hojas? Veinticuatro generaciones de Fenguying dieron una palmada a la información sobre la mesa. Es horrible. Torchiji sale de la aldea. Tan pronto como Uyubo tomó la lonchera, comió con la boca grande y dijo de manera vaga. No te lo dijiste hace mucho tiempo, no es necesario que me envíes una comida, preparé la píldora de grano militar. La niña que se hizo a un lado se echó a reír y dijo. Es malo para el cuerpo comer píldoras de granos militares a menudo. La niña tenía unos 14 o 15 años. Tenía el pelo corto y un disfraz de ninja con el escudo de Uchiha en el cuerpo. No parecía una niña inusualmente débil, sino una ninja seria. Uchiha, que estaba comiendo tanto, no podía hablar, pero solo sacudió la cabeza y esperó para tragarse la bola de arroz en la boca antes de decir. No es seguro fuera del pueblo. No vengas de nuevo. La joven Daifrou frunció ligeramente el ceño y preguntó. Zenji, obviamente hay un campo de entrenamiento en la tribu. ¿Por qué tienes que correr fuera de la aldea para cultivarte? Uyubo realmente tarareó con frialdad. No quiero practicar con ellos. Los sellos en el bocado de Z son exactamente las mismas personas que se rieron de su pérdida ante Yuga. A los ojos de las mismas personas, Uchiha Shinichi, que ni siquiera podía ser bloqueada por el movimiento diario del espejo, perdió todas las caras de la gente de Uchiha, por lo que su burla de Uchiha Shinichi fue completamente inescrupulosa. La niña dijo arrogantemente. Iré al patriarca hoy y dejaré que el patriarca les enseñe. Sintiendo que su autoestima ha sido violada, Uchiha de repente dijo furiosamente. Yugi, no quiero que te preocupes por mi negocio. La niña llamada Odoce tiene algunas quejas. Cogió el cuenco y los palillos en las manos de Uchiha Shinichi dijo con un poco de ira. No importa qué. Distante. El hombre enmascarado se sentó en la rama de un árbol y miró a Uchiha Shinichi y Uchiha Yui. En este momento, el cuerpo de juez se levantó del baúl y dijo. He preparado todo lo que arreglaste. El hombre de la máscara dijo fríamente. Comencemos. También miró hacia Uchiha Shinichi y preguntó con una expresión extraña. ¿Es este método realmente efectivo? El hombre de la máscara miró fríamente. ¿Qué dices? Él sonrió, quizás. Hiyuzibo está realmente por allí. Después de poner los palillos en la canasta de bambú, Uchiha se encargó de la ropa y Uchiha Shinichi caminó hacia el pueblo con la canasta de bambú. Hiyuzibo realmente abrió la boca y quería decirle que tuviera cuidado en el camino, pero su rostro era un poco invisible, por lo que suspiró con la cabeza baja. Después de dejar el campo de entrenamiento abierto por el propio Uchiha Shinichi, Uchiha se enfurruña mientras piensa en cómo demandar al patriarca, de modo que el patriarca enseñó y enseñó a quienes intimidaron a Uchiha Shinichi. Crujidos, en este momento, Yuzibo Yui de repente se estancó, se detuvo y la canasta de bambú en su mano cayó al suelo con un sonido suave. Como ninja de mente abierta de la familia Uchiha, Uchiha Yui naturalmente entendió que había sido atacada, pensando que Uchiha estaba cerca, rápidamente quiso gritar pidiendo ayuda, pero abrió la boca, pero descubrió que su garganta estaba gritando, no importaba. No hay sonido en absoluto. ¿Cómo es esto? Yuyuzibo Yui de repente entró en pánico. En este momento, sintió algo unido a su cuerpo, y controló su cuerpo un poco. Cortando el césped. Él era responsable de monitorear al ninja raíz de Uchiha Shinichi. En este momento, también notó la forma anormal de Uchiha Yui. Frunció el ceño levemente y en secreto. ¿Qué le pasa? No he esperado a que el ninja raíz observe cuidadosamente, y el congelado Uchiha Yui de repente se movió y voló hacia él. Debido a la misteriosa desaparición de su predecesor, el ninja raíz que se hizo cargo de monitorear a Uchiha Shinichi se mantuvo vigilante para evitar repetir errores, por lo que cuando Uchiha Yuki se apresuró hacia él, eliminó el sufrimiento directamente sin ningún pánico. Lo saludó y le preguntó bruscamente. ¿Quieres traicionar a Kobe? Los ojos de Yunyubo estaban llenos de pánico, pero sus acciones estaban limpias y claras, pero en un instante, disparó una docena de shurikens hacia el ninja raíz. U, después de romper el shuriken disparado por Uchiha Hieji con un poco de amargura, las dudas en el corazón del ninja raíz se hicieron más prósperas. Como ninja en la raíz, ha escuchado todo el ninjutsu extraño y extraño, por lo que cuando notó el pánico en los ojos de Yunyubo, inmediatamente se dio cuenta de que esto no era fácil. Él preguntó. Oye, ¿qué te pasa? Las lágrimas de la ropa de Shiuzibo se derramaron, pero no podía hablar y su cuerpo no estaba bajo control, por lo que no podía explicarlo en absoluto, solo podía atacar al ninja raíz uno por uno, como el mismo. El ninja básico hizo un ligero balance y decidió evitar primero. Después de todo, la escena frente a él es demasiado extraña, no sabe qué hacer y sospecha que hay enemigos escondidos en la oscuridad, manipulándolo todo. Pero cuando estaba a punto de evacuar, de repente no podía moverse. Esto. En un momento en que el cuerpo estaba fuera de control, el corazón del ninja raíz se llenó de ondas turbulentas en este momento, Yunyubo Yui se precipitó, y el cuerpo corrió directamente hacia la amargura de las manos del ninja raíz. Ninguno. U, cuando la amargura le apuñaló el pecho, la sangre de la ropa de Shiuzibo fue rociada de inmediato. Escuché que Uchiha Shinichi se apresuraba en este momento, viendo la escena frente a sus ojos, su cara enrojecida y rugió enojada, ¿qué estás haciendo? Después de apuñalar a Uchiha con ropa, el ninja raíz descubrió que su cuerpo había recuperado el control, y se sintió incómodo en su corazón, sabiendo que había atrapado una trampa, por lo que no le explicó a Uchiha con furia, y corrió directamente hacia la aldea. Yuyubo realmente tropezó con el hui de Yuzibo, la abrazó y gritó. Yuu, ¿estás bien? Cuando Uchiha gritó mientras moría, levantó su última fuerza, extendió su mano hacia la mejilla de Uchiha Shinichi y dijo débilmente. Shinichi, ten cuidado, la mano de Uchiha cayó repentinamente sin decirle una palabra. No. 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 Cuando Yuzibo realmente cubrió con fuerza las heridas de la túnica de Yuzibo, mientras gritaba agotado, perdió el sentido por completo, y no descubrió que los tres ganchos en el ojo de su rueda de escritura giraban rápidamente, remoto. Preguntó con curiosidad. ¿Cómo sabes que está calificado y que su fuerza no es la mejor entre los Uchihas? El hombre de la máscara gimió durante mucho tiempo y dijo. No tiene nada que ver con la fuerza. Cuanto más pura es la mente de Uchiha, más calificada es la mente abierta, ya sea pura o puramente buena, hablando, el hombre de la máscara cayó en la memoria, no sabía si debía atribuirlo al bien puro o al mal puro. Debe mirar hacia otro lado, parece que no está de acuerdo con las palabras del hombre de la máscara, después de un dolor triste por un tiempo, la velocidad de rotación de los tres ganchos en los ojos de Uchiha disminuyó gradualmente, las lágrimas cayeron por sus cuencas y una gota cayó sobre el cuerpo de Uchiha. La escena invisible que escondí desde la distancia para observar, dijo con pesar. Desafortunadamente, no fue exitosa. El hombre de la máscara no estaba decepcionado. No te preocupes. Desesperado por el hombre de la máscara. Pero su plan ha fallado. Esto es solo el comienzo. Con una sonrisa, el hombre de la máscara Shushu dijo. ¿Crees que Uchiha realmente dejó ir al ninja raíz en este momento? Él negó con la cabeza. Esto es algo obvio. Cualquiera que se encuentre con este tipo de cosas no se rendirá, y mucho menos un temperamento directo. Uchiha, que no tiene demasiados giros y vueltas, es realmente uno. El hombre de la máscara sonrió de nuevo. ¿Crees que Tuanzan entregará al ninja raíz? Nunca escuché una palabra. La fuerza del grupo que se esconde en las hojas de madera, y mucho menos el ninja raíz en este asunto, no es responsabilidad. Incluso si la persona realmente mata al ninja raíz, es imposible para el grupo inclinarse ante la familia Uchiha. No es de extrañar que quieras que suelte al ninja raíz. Hablando, preguntó con ansiedad. ¿Pero si es así, Tuanzan nos notará? El hombre de la máscara dijo con indiferencia. Lo han notado por mucho tiempo. Durante la rebelión de nueve colas, el hombre máscara había jugado contra las cuatro generaciones de Naruto, dejando muchos rastros de la pelea, por lo que los ancianos del pueblo han notado durante mucho tiempo que alguien ha manipulado los disturbios detrás de escena. No pude confirmar temporalmente el alto nivel de la aldea, ya sea que la mano negra detrás de escena viniera de fuera de la aldea o estuviera escondida dentro del clan Uchiha. En cuanto a la posesión del grupo, su malicia hacia la familia Uchiha no ha sido disfrazada durante mucho tiempo, muchas veces, solo fingió estar confundido y deliberadamente hizo excusas contra la familia Uchiha. Nunca preguntó. ¿Qué haremos a continuación? Esperando el espectáculo. Sonrió, y el hombre de la máscara bromeó y dijo. Este odio, Uchiha realmente no puede denunciarlo, y Uchiha no puede ayudarlo. Él preguntó. ¿Qué hará él? Odiará, odiará a Tuanzan. Odio a Koba. Odio Uchiha. Odio todo. El hombre de la máscara dijo con certeza, como si hubiera anticipado el futuro. Desesperado, Shinichi Uchiha, que caminaba hacia el pueblo sosteniendo el cuerpo de Uchiha Yuki, dijo casualmente. ¿Pero qué pasa si no puede abrir el caleidoscopio para escribir chakras? Creo que hemos perdido mucho tiempo aquí. El hombre enmascarado también miró la espalda de Uchiha Shino y murmuró. Vale la pena pensar en una buena pieza de ajedrez. Aullando país. En un desierto donde el final no se puede ver de un vistazo, San Xiangjin caminó mientras calculaba la distancia. Han pasado diez días completos desde que se escapó de la aldea. Estima que en otros tres días, el convoy de sobrevivientes de Lowland será escoltado con éxito al país de la lluvia, y luego los siete días restantes serán suficientes para que regrese a la aldea. Afortunadamente, el tiempo acordado con Cisui es de veinte días. Tan pronto como estuvo agradecido, un grito vino desde la distancia. Miró en el pasado y vio un águila flotando en el cielo o a lo lejos, al ver que su trayectoria parecía estar buscando algo. Obviamente, el águila en el aire no es un pájaro común, sino un ninja entrenado. Seleccionando la esquina de la boca, el espejo de Uchiha se echó a reír. De hecho, es Shayin, una de las cinco grandes aldeas ninja. La velocidad de respuesta es muy lenta, así que vine aquí tan pronto. Después de sonreír, no hizo nada extra, pero se quedó quieto, aparentemente esperando a alguien. Después de un rato, una figura aterrizó frente a Uchiha, arrodillándose sobre una rodilla, y dijo en un tono frío y mecánico. Maestro, hay un escuadrón arenoso de cuatro hombres detrás. Esta cifra no es otra, son las tres generaciones de Fengyin Ren Neuro. En los últimos días, mientras se cubría el convoy del adherente Roulan, San Xianghim se tomó el tiempo para sellar la bestia de cola artificial que estaba temporalmente sellada en el cuerpo, y volvió a realizar la ceremonia de sellado de fusión de fuerza de pilar humano, que se convirtió en una verdadera fuerza de pilar humano de pulso de dragón. Después de convertirse en un pilar de la vena del dragón, se dio cuenta profundamente de que el chakra de la vena del dragón es muy diferente del chakra general. Primero, el chakra de la vena del dragón contiene una gran proporción de energía de la vena de la tierra, es decir, energía natural, por lo que su calidad de chakra es significativamente mayor que la del ninja ordinario. Esto condujo al chakra del ojo de reencarnación en el espejo solar, que no podía fusionar instantáneamente el chakra de la vena del dragón con la misma calidad, por lo tanto, cada vez que el espejo del sol movilizara el chakra de la vena del dragón, necesitaba absorber la energía natural como Naruto usando el método de hadas. Tomará algún tiempo transformar el chakra de la vena del dragón en el chakra del ojo regenerador en el cuerpo. Sin embargo, debido a que la calidad del Ongmai chakra es muy alta, la cantidad de chakras obtenida después de la transformación es muy grande en segundo lugar, y un Daigin se sorprendió al descubrir que puede deberse a la intención original del Ongmai. Se recupera absorbiendo la energía de las venas de la tierra. Por lo tanto, durante miles de años de gestación, Ongmai chakra tiene una propiedad natural de autocuración. Las heridas ordinarias, incluso sin ninjutsu médico o incluso vendaje, pueden exceder lo normal. Cura muchas veces más rápido. Finalmente, debido a que el origen de la vena del dragón de segunda generación es esencialmente un recién nacido, ininteligible y tiene un temperamento mucho más pequeño que la bestia de la cola, es fácil de domesticar, por lo que el control del espejo del reloj de sol es fácil, pero la cantidad de chakras en la vena del dragón es demasiado grande. Esto hizo que tuviera que tener cuidado cada vez que movía dragón ves el chakra. Después de obtener una gran cantidad de ojos de reencarnación chakra, lo primero que hizo Yuga fue infundir una gran cantidad de ojos de reencarnación chakra en las tres generaciones de Fengyingren. Originalmente quería probar si podía mejorar la espiritualidad de las tres generaciones de Fengyingren y dejar que tuviera un poco de conciencia. Nunca pensé que después de inyectar una gran cantidad de ojos de reencarnación chakra, en la persona, las tres generaciones de Fengyingren no solo poseían un cierto grado de autoconciencia, sino que incluso podían hablar. Al día siguiente, Xiang Xiangjing ha estudiado tres generaciones de Fengyingren y está claro que no hay ningún dispositivo de sonido en su garganta, por lo que también está sorprendido de que pueda hablar. Pero cuando abrió el ojo de la reencarnación y lo observó por un momento, descubrió que las tres generaciones de Fengyingren y simularon una parte de los órganos vocales usando chakra, por lo que, aunque podía hablar, el tono era muy frío y mecánico, esa sensación como si un fantasma muerto y resucitado estuviera hablando. Este tipo de desperdicio de chakras fue definitivamente abominable en el pasado, pero ahora que se ha convertido en un pilar de la vena del dragón, después de un pequeño desperdicio de chakras, no se lo toma en serio, un equipo de cuatro. Después de saber que detrás de él había un escuadrón de arena de cuatro miembros, Xiang Xiangjing se frotó la barbilla, reflexionó por un momento y finalmente decidió manejar el problema él mismo. Después de todo, el convoy de los sobrevivientes de Lowland todavía está a dos o tres días del país de la lluvia. Si el rastro del convoy está expuesto ahora, los problemas de seguimiento son infinitos. Quiero saber la velocidad del ninja, pero es mucho más rápido que la velocidad del equipo. Decidió y le dijo a las tres generaciones de Fengyingren. ¿Sigues al equipo? Sí. Las tres generaciones de Fengyingren respondieron, y luego parpadearon, desapareciendo frente al espejo solar. Al día siguiente sonrió al espejo. Este chico, puede cometer un parpadeo, de repente, sintió que era necesario establecer una regla con las tres generaciones de Fengyingren, tan extravagante y derrochador, incluso si era una persona con venas de dragón, se sintió un poco angustiado. Además, no es una tarea fácil transformar el chakra de la vena del dragón en el chakra del ojo de la reencarnación. No ha usado el chakra con mucho esfuerzo, y las tres generaciones de Fengyingren no son del todo corteses. Después de abrir los ojos y confirmar la posición del escuadrón arenoso de cuatro hombres, Yuga brilló en la forma del espejo y se apresuró. Después de algunas salidas, Yuga llegó al escuadrón arenoso de cuatro hombres. Los ninjas arenosos estaban vestidos con túnicas negras y llevaban máscaras de mueca en sus rostros. Casi escribieron la palabra sospechoso en sus rostros, por lo que no dijeron tonterías. Se envió una señal hacia la distancia. Al día siguiente, Xiangying no tomó ninguna medida para detenerlo, dejando que el otro lado enviara una señal de ayuda. La búsqueda de Xiangying es obviamente una búsqueda exhaustiva por región. Si él mata al arenoso equipo de cuatro miembros aquí, en realidad le está diciendo a Sandy que hay un problema en esta dirección. Entonces, lo que realmente tiene que hacer es no matar a un escuadrón arenoso de cuatro hombres, sino interrumpir el plan de búsqueda desplegado por la piel arenosa y confundir la dirección de búsqueda arenosa. Unos momentos después, dos equipos de cuatro miembros de Xiangying se apresuraron. Xiangying, que lideraba el equipo, se protegió y preguntó severamente. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Vi que los ninjas arenosos de alrededor habían sido atraídos, y Xiangying ya no se demoró, simplemente se alejó y corrió, parpadeando sobre varias dunas de arena. Al ver que Yuga es tan sospechoso, los ninjas arenosos naturalmente no lo dejarán ir. Después, la escena se convirtió en Yuga corriendo delante, y un gran grupo de ninjas arenosos los persiguió, y los persiguió, y más y más ninjas arenosos estaban detrás de ellos. Volvió a mirar a los ninjas arenosos detrás de él, y el espejo de Yuga sonrió en secreto. La intención de Ikaru Yuga es obvia, es decir, movilizar a los buscadores de la otra parte. Él cree que debe haber algunas personas en el ninja arenoso detrás de él que entiendan esto. Simplemente apareció como un personaje sospechoso como él, e incluso si los ninjas de Sandin eran conscientes de su verdadero propósito, no podían dejarlo solo. Unas pocas horas después del encuentro, los ninjas de Nico y Sandin comenzaron una persecución rápida en el desierto y más tarde, los ninjas de Sandin detrás de él estaban cerca de cuarenta o cincuenta. Si el escuadrón de cuatro miembros está a cargo de un área, ahora debería haber movilizado a los buscadores en al menos diez distritos. Mientras galopaba galopando, el espejo de Yuga miró rápidamente al cazador detrás de él mientras analizaba rápidamente. Si los buscadores en los diez distritos están en un desastre y se convierten en un desastre, entonces Sandy quiere resolver qué distrito y en qué dirección está equivocado, y el tiempo requerido no es un poco. Al ver que se ha logrado el propósito, el Sunward Mirror ya no se enreda con estos ninjas ocultos de arena, e inmediatamente usa la teletransportación y rotación de Ruili, la forma en una imagen residual, desapareció rápidamente en la arena. ¿Qué pasa con la gente? ¿H cómo puedo desaparecer en un abrir y cerrar de ojos? Lo vi acelerar de repente y se fue volando. ¿De qué estás hablando, cómo podría volar? De repente, un grupo de Sandy ninjas que había perdido sus objetivos inmediatamente hizo un desastre. Los ninjas arenosos que son responsables de la búsqueda de Zanwand no son muy fuertes, los que lideran el equipo son sólo los tolerantes comunes y el resto son en su mayoría tolerantes y menos tolerantes. Con ellos, es más que suficiente para perseguir el legado de Lowland de todos los civiles, pero si quieres tomar el espejo hacia el sol, es una pesadilla. Sopló aire en el reloj de sol de chakra, mientras volaba sólo en el desierto. En el pasado, usaba chakras, y tenía que preocuparse por eso. Muchos lugares se pueden guardar, pero esta vez, esta es la primera vez que usa chakras tan descaradamente. Como resultado, el Mercedes original que caminaba, con la cooperación de parpaleo y rotación, era tan rápido como volar, y en un abrir y cerrar de ojos, los cazadores de arena detrás de él fueron arrojados. Después de un rato, se detuvo y jadeó fuertemente. Este derroche de derroche, aunque es refrescante, pero también consume el resto del chakra de la vena del dragón que transformó antes, y debido al uso continuo de la cirugía instantánea, su cuerpo también está un poco abrumado. Oh, parece que no puede ser tan desordenado después de respirar, sintió remotamente la posición de las tres generaciones de Fengyin Renren, y luego hizo un gran círculo hacia el equipo heredado de Lowland. Dirección apresurada. Durante dos días, pasó rápidamente. Después de correr a toda velocidad en estos días, el convoy de sobrevivientes de Lowland salió sin problemas del desierto del país del viento y entró en el desierto de Gobi, que es relativamente fácil de caminar por el suelo. El espejo solar que cayó detrás del convoy de sobrevivientes de Lowland, en este momento extendió el mapa al suelo, lo estudió cuidadosamente y dijo en secreto. Mientras pases por el Gobi entres en el cañón, incluso entrarán en el país de la lluvia. Después de escoltar al convoy de sobrevivientes de Lowland al país de la lluvia, Yuga ya no estará a cargo. En este punto, había hecho todo. En cuanto a cómo Sara y los sobrevivientes de Lowland vivían en el país de la lluvia, no tenía la capacidad ni el interés para intervenir. En este momento, las tres generaciones de personas Fengyin responsables de la investigación volvieron a informar. La gente arenosa ha vuelto a ponerse al día. Al día siguiente se volvió hacia el espejo y miró fríamente. Su plan de interrupción anterior interrumpió con éxito toda la operación de caza de Shaijin, pero con el tiempo, recopiló suficiente información sobre el rascacielos de alto nivel de Shaijin, y pronto se dio cuenta de que el convoy adherente de Lowland quería escapar al país de la lluvia. Entonces los seguidores de Sandy también tenían una dirección, y Kiki se apresuró por aquí. Mirando a los ninjas arenosos que se están acercando, el espejo de Yuga dijo con calma. Ya que te estás apresurando a morir, entonces tengo que completarte. No quería matar aquí, porque hacerlo no solo no tendría sentido, sino que también expondría su información de inteligencia. Sin embargo, en este punto, Shaijin básicamente ha bloqueado la ruta de escape del convoy de sobrevivientes de Lowland, y la interrupción simple ya no es cual es el punto, por lo que solo puede matar al asesino, fin del capítulo. Si te gustan estos tipos de contenido también te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas. Gracias, por su apoyo chicos.